de la salud mental. Estamos particularmente muy preocupados por lo que tiene que ver con la baja inversión de los gobiernos de América Latina, pero en lo que me compete porque trabajo para el Parlamento Centroamericano y su sede es República Dominicana, es la baja inversión también y la preocupación que tenemos desde el Parlacén por el poquísimo, la poquísima inversión en materia de salud mental. Rodando o buscando información, contenidos interesantes para esta propuesta, para nuestras páginas de noticias, para los programas también para el programa de radio que producimos, siempre buscamos a través de la música llevar pues un ambiente amortiguar lo más que se pueda a través de la música la enfermedad más o el trastorno mental que más nos preocupa a psiquiatras y a comunidad vinculada a la salud que tiene que ver con la ansiedad general. Encontramos a un psiquiatra colombiano de nombre Carlos Gómez y entonces él es de Medellín y le hemos pedido, le hemos formulado dos preguntas y aquí está un contenido totalmente exclusivo. ¿Por qué exclusivo? Porque tenemos una preocupación, demandamos de las autoridades de la República Dominicana, también del sector privado que pongan atención al problema de la salud mental luego del COVID-19, hay un pico extraordinario. ¿Qué dice el doctor Carlos Gómez? Que el 30% de la población de América Latina padece de ansiedad. Vamos a ver lo que él dice. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Gómez, soy médico, psiquiatra colombiano, particularmente de la ciudad de Medellín y bueno, con respecto a las preguntas que me hacen, es evidente que la pandemia generó un impacto brutal a nivel de salud mental y en lo personal, en mi práctica privada, yo he podido detectar que se presenta un fenómeno muy, muy alto de pacientes con casos de ansiedad. Hoy en día podemos decir que la ansiedad es la enfermedad más común en todo el mundo. Se calcula que hay 300 millones de personas en el mundo que padecen algún trastorno relacionado con la ansiedad. Eso no quiere decir que sea un trastorno nuevo, la ansiedad siempre ha existido, pero podemos decir que después de la pandemia sí se presentó un incremento significativo. Datos hablan incluso hasta de un aumento en la prevalencia de cuadros ansiosos de un 30% en la población general y esto es bastante alarmante y es preocupante también porque no todas las personas reconocen los síntomas de ansiedad como una enfermedad. Muchas personas creen que no dormir bien, que estar con angustia permanente, con dolor de cabeza, con síntomas somáticos como problemas gastrointestinales, problemas dermatológicos, fatiga, dolores musculares, pues son normales y realmente todos estos pueden ser síntomas propios de un cuadro ansioso que se esté somatizando y que no se esté identificando y obviamente que no se esté manejando adecuadamente. Otra sintomatología bastante recurrente después de la pandemia es el paciente que consulta por síntomas depresivos, pero síntomas depresivos muy de características físicas, de cansancio, de fatiga, problemas de atención, de concentración, de memoria y cuando en la entrevista se indagan bien esos síntomas resulta que el paciente identificó síntomas depresivos pero realmente desde el contexto ya en la práctica médica como psiquiatra me doy cuenta que son pacientes que están presentando más cuadros de ansiedad que propiamente depresión, simplemente que llevan padeciendo mucho tiempo los síntomas de la ansiedad y todo eso va generando fatiga, cansancio, ideas de minusvalía, ideas de para qué seguir luchando si siempre sucede lo mismo. Es importante aclarar que la ansiedad es un trastorno psiquiátrico donde digamos hay un grupo muy grande de subdivisiones, el contexto grande de trastornos de ansiedad puede tener cuadros como estrés postraumático, el síndrome de estrés postraumático hace parte de los síndromes ansiosos y también es muy común hoy en día síntomas de estrés postraumático post-covid, el trastorno de ansiedad generalizada es la enfermedad más común en el mundo, la ansiedad social, todos estos son trastornos de ansiedad pero el cuadro más prevalente hoy en día es la ansiedad generalizada que es la persona que tiene esa tendencia a preocuparse más de la cuenta por situaciones que no han acontecido y eso es lo que estamos viendo después del COVID, pues en el cuadro depresivo cuando el paciente viene a consultarle por síntomas depresivos realmente lo que tiene el paciente es cansancio mental y cansancio físico porque constantemente está anticipándose de manera negativa al futuro y eso genera síntomas depresivos, en ese momento hay que aclararle al paciente que si bien los síntomas parecieran de una depresión más corresponden a un cuadro ansioso aunque también es importante aclarar que se pueden presentar ambos cuadros al mismo tiempo tanto la depresión como la ansiedad en conclusión yo creo que desde el punto de vista de la psiquiatría el trastorno más importante que se presenta post-covid es el trastorno de ansiedad específicamente el trastorno de ansiedad generalizada. Ahora muchas personas no tienen acceso a los servicios de salud, muchas personas no identifican los síntomas, muchas personas como lo mencionaba anteriormente creen que es normal estar ansiosos, estar nerviosos, estar preocupados a toda hora y realmente eso tiene consecuencias porque si no abordamos adecuadamente toda esta sintomatología, esas hormonas de estrés que inicialmente son buenas, la adrenalina y el cortisol se van a perpetuar en el tiempo y nos van a producir síntomas físicos y síntomas mentales que nos van a complicar nuestra existencia, nos van a complicar nuestra vida. Para todas las personas que de alguna manera se identifiquen con los síntomas de ansiedad que son básicamente esa preocupación exagerada por el futuro, una sobrepensadera sobre situaciones futuras que no han acontecido, es la persona que constantemente está pensando que se va a enfermar o que no va a tener dinero con que pagar sus obligaciones o que lo van a despedir de su trabajo y todos esos pensamientos van acompañados de síntomas físicos, generalmente el paciente describe una sensación de opresión en el pecho, sensación de angustia, de falta de aire, de dificultad para respirar, puede ir acompañado de dolores musculares, tensión muscular en el cuello, en la espalda, dolores de cabeza y sobre todo insomnio, insomnio de conciliación. Pues todos estos síntomas si no se intervienen obviamente van a tener consecuencias en nuestra salud tanto física como mental y formas que yo le recomiendo a mis pacientes. Cuando mis pacientes acuden a la consulta y si están dispuestos y yo lo considero necesario, la medicación es fundamental, pero muchas veces los pacientes o no se quieren medicar o los síntomas no son tan severos como para que se amerite una prescripción médica, hay tres estrategias que les quiero recomendar que son las que yo utilizo personalmente y las que uso con mis pacientes. La primera estrategia, la más importante para el manejo de la ansiedad y el estrés que tiene muchísimo sustento científico es el uso de la actividad física, la actividad física regular y en ese sentido no necesitamos hacer un deporte en especial, no necesitamos ingresar a un gimnasio ni tampoco necesitamos deportes muy exigentes. La actividad física se refiere aquí básicamente a que seamos capaces de trabajar entre dos horas y media a tres horas de ejercicio semanal y eso simplemente puede ser hacer una caminata de media hora de lunes a viernes, de lunes a sábado. Con eso tenemos un recurso muy muy importante para gestionar la ansiedad y el estrés, obviamente cualquier otro tipo de actividad física, pero lo más básico sería una caminata de media hora todos los días. En segundo lugar, las prácticas de meditación. Cuando una persona está muy ansiosa no debe meditar y muchas personas buscan, recurren a guías en internet, a audios, a videos para meditar cuando se sienten muy ansiosos y realmente esa sería tal vez la única contraindicación a la hora de meditar. Cuadros de ansiedad severos. Cuando yo me siento a meditar lo que quiero es poner en orden mi pensamiento, centrar mi atención, no poner la mente en blanco y cuando estamos muy ansiosos mi cabeza está generando muchos muchos pensamientos y si estoy ansioso y me siento a meditar pues eso va a empeorar los síntomas de ansiedad. Cuando estamos extremadamente ansiosos no, pero hay una práctica meditativa, una práctica budista que tiene muchísimos estudios científicos y que tal vez por ser una práctica guiada se puede utilizar a pesar de estar cruzando con cuadros de ansiedad y esa práctica es la práctica de la meditación de la compasión. La pueden encontrar en muchas redes sociales, en mi canal la pueden encontrar, una práctica de 10 minutos dos veces al día ha demostrado ser muy efectiva para controlar síntomas ansiosos, síntomas depresivos y síntomas relacionados con el estrés. Y la última recomendación es la respiración. Hay una frase que nos dice que la mente controla el cuerpo pero la respiración controla la mente y hay una técnica específica de respiración que es la que yo utilizo y la que le recomiendo a mis pacientes que se llama el suspiro fisiológico. Es una técnica de respiración donde lo que hacemos es inhalar, después de la inhalación viene una pausa y volvemos e inhalamos y posteriormente hacemos una exhalación muy larga, muy lenta y repetimos ese ciclo durante tres minutos. La recomendación es tres minutos en la mañana, tres minutos en la tarde, tres minutos en la noche, pero tiene una ventaja y es que es una práctica respiración que la podemos hacer todo el día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Básicamente sería algo como esto. Inhalo profundo, pausa, sigo inhalando, boto el aire muy lentamente y cuando termino de exhalar repito el ciclo. Inhalo nuevamente, pausa, inhalo y boto lentamente. Se repite ese ciclo durante tres minutos y se puede hacer todo el día en cualquier momento. Esas serían las recomendaciones que yo les doy para gestionar de manera no farmacológica los síntomas relacionados con la ansiedad y con el estrés. Muchas gracias al doctor Pablo Gómez, psiquiatra de Medellín, Colombia, por su mensaje exclusivo para nosotros aquí en República Dominicana, pero además la audiencia global que tenemos de combatir la ansiedad. En suma, 300 millones de personas están afectadas de ansiedad luego del COVID-19. Un 30% pues de la población está padeciendo de algún trastorno vinculante a la ansiedad. Decía Carmen Ramírez, esta semana, si no me falla la memoria, el pasado miércoles nos decía aquí, la ex directora del hospital psiquiátrico, padre Xavier Villini, decía que un 20% de los dominicanos padecemos de algún trastorno de ansiedad. Y para... A mí me gusta siempre como la música terapia. Y entonces encontré este ejecutante con un tema de Juan Luis Guerra que hace de todo y con trombones es un sonido gordo, áspero. ¿Cómo que se llama la canción? Vamos a escucharla. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Y al comienzo del año fuimos el primer país latinoamericano en ganar el premio Oso de Plata al mejor director en el festival de Berlín. Eso es algo comparable al gran oro de Marilene Paulino. Gracias a la ley de cine se han generado más de 25.000 empleos directos, ocupando nosotras las mujeres el 55% de los puestos. La ley ha sacado a miles de personas a empleos informales. A trabajar una industria formal y tributante. La ley de cine ha permitido que más de 375 microempresas crezcan y prospere. Hemos creado una infraestructura de empresas especializadas que han inyectado más de 100 millones de dólares en inversión privada a nuestra economía. En los últimos cuatro años, el país ha recibido... Ese material audiovisual que me comparte Hams García, presidente de Adocine, Asociación de Productores de Cine de la República Dominicana, y nos envió, vamos a compartir una nota de voz de Don Hams García, presidente de Adocine, y luego le tengo las 10 películas con recaudaciones importantes para que los burócratas y ambiciosos recaudadores del gobierno pongan atención. Adelante con esta nota de voz. Entendemos que la modificación o la eliminación de la ley de cine sería un golpe mortal a la industria cinematográfica dominicana, una industria que emplea más de 25 mil personas, una industria que tiene más de 350 empresas de servicio, una industria que genera al país más de 12 mil millones de pesos al año en divisas que entran con firmaciones internacionales que se realizan en nuestro país, una industria que tiene más de 1.200 estudiantes en seis universidades estudiando la carrera de cine, donde han salido también miles de egresados ya, donde trabajan muchísimos jóvenes, donde el 55% son mujeres. Entendemos que el daño que se haría a la industria cinematográfica sería irreversible porque automáticamente la industria desaparecería. Ningún país del mundo puede desarrollar una industria sin incentivos, sin aportes estatales. Entendemos que la eliminación o la modificación de la ley de cine sería fatal para el desarrollo nacional, para la cultura, para la industria. Bien, Hans García, estamos un poquito rápido de tiempo, vamos ahora con un ranking que pedí a Docine que nos prepararan en este esfuerzo de producción, 10 películas criollas de mayor recaudación. Y aquí le comparto, qué león de Fran Peroso, 102 millones en el 2018, tubérculo gourmet, 104, lo tomán de Archilópez, feo de día, lindo de noche, esa me gustó. El donante, esa no le he visto, de Yohebrito, Colau, vamos de robo los leones, tubérculo presidente y Perico Ripiao, ha alcanzado hasta la fecha 53, ha recaudado 53 millones de pesos. O sea que la industria tiene, pues hace un aporte importante al fisco. Esa es la última del 2003, vamos cerrando esta edición, se va a quedar mucho contenido, compartir video en pantalla, señor director de Wasson Brasoban, de la película Sanky Panky. Ponga un poquito y luego le cuento la historia aquí con esta película de Sanky Panky. Y este, vamos a decir, esta banda sonora, Wasson, pues, debutaba como solista luego de la separación del grupo negro. Así es. Y vamos a cerrar ya esta edición a las 13 y 52, ¿verdad? Con el videoclip de Perico Ripiao, que aunque tiene, ha aportado poco en recaudación, es la película que se quiere, no sé si fue bajo la ley de cine, pero es la película que identifica el renacer del cine en la República Dominicana. ¿Cuál fue la primera película que se grabó en la República Dominicana? Los hermanos Palauz. ¿Cuál fue una que impactó el Regina Express y luego Nueva York con Luisito Martí? Pero cuando ya en el 2010 se aprobó la ley de incentivo cinematográfico, Perico Ripiao todavía. O sea, ya se había hecho, se había producido antes y aquí le dejo esta historia bien bonita. Hasta el lunes, si Dios ustedes así lo permiten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!